La mayor parte de Christchurch luce como un pueblo fantasma. Grupos de socorristas trabajan contra reloj entre los escombros, intentando ubicar sobrevivientes al sismo del 22 de febrero. Por otro lado, en los patios traseros aún se pueden ver los andamios en los edificios que se habían comenzado a reparar tras el masivo terremoto ocurrido tan solo seis meses atrás. Los prejuicios contra nuestra infraestructura, debo confirmar, son masivos. Esto nos ha llevado nueve minutos antes del sismo del 4 de septiembre del año pasado. Nos ha hecho retroceder muchísimo más. El temblor de magnitud 6,3 ha dejado casi 400 personas muertas o desaparecidas. Muchos vecinos agradecen estar con vida. La casa de este hombre se desplomó cuando él y su mujer salían por la parte de atrás. En este momento son tantas las historias trágicas en Christchurch. Nosotros solo perdimos nuestra casa, pero mucha gente perdió la vida, por lo que somos afortunados. Se la vi. Pero, tras el peor terremoto en afectar el país en 80 años, no todos los sobrevivientes son tan positivos. Creo que algunas personas se irán. Hay mucha gente yéndose de la ciudad. Muchos de ellos no van a volver. Y mientras Nueva Zelanda evalúa las pérdidas multimillonarias, las réplicas continúan sacudiendo los cimientos de Christchurch.